Y Guillermo Vázquez nos va a explicar por qué debemos sentirnos bien con nuestra selección que está en Centro Vázquez, la verdad. Bien. Bien es poco, pero muy, pero muy bien, ya que el equipo, la selección dominicana venció ayer al equipo de Cuba y se mantiene con récord de 4 y 0. O sea, terminaron la primera fase en este grupo A de manera invicta en primer lugar. Fue un partido bien reñido, con un marcador bien estrecho. Este partido fue de la siguiente manera, el primer cuarto terminó 24 por 20 arriba el equipo de Cuba, en un segundo cuarto remontamos 17 por 14. Ya faltando 4 minutos para cerrar el tercer cuarto, el partido estaba 49 por 52 ganando el equipo de Cuba y con un doble de Víctor Liss y triples pudimos terminar el partido 76 por 72 ganando por 4 puntos y este partido entonces le da el pase seguro a República Dominicana y también el equipo de Cuba que terminó con récord de 3 y 1 con la derrota ante el equipo dominicano en el día de ayer. Eloy Vargas fueron los más destacados, Eloy Vargas con 13 puntos, 9 rebotes. Víctor Liss 12 puntos y 6 rebotes. Manuel Fortuna sumó 12 puntos y James May sumó 8 puntos con una asistencia. En el grupo A entonces pasan a la siguiente fase, el equipo dominicana como ya mencionamos con 4 y 0, Cuba 3 y 1 y en el grupo B pasa el equipo de México quien también estando en su casa se encuentra invicto con 4 y 0 y el equipo de Puerto Rico con récord de 3 y 1. Y hoy nos enfrentamos entonces ya en una próxima fase con el equipo de Puerto Rico a las 7 y 30 de la noche así que no se lo pierdan y seguimos con la selección dominicana en Centro Básquet 2014. Ahora empieza la hora de la verdad porque estos equipos son muy fuertes en el área de Puerto Rico. Y le toca entonces a Cuba enfrentarse contra México que está en su casa. Ya están los mejores contra los mejores. Pero los muchachos están demostrando grandes. Sí, gran baloncesto.